Y hoy, en Lo que callamos los men... ¡A lo que callamos los men! Hola, soy Domenico Parque. Hasta hace poco pensé que tenía una relación estable, fuerte y duradera. Con ese alguien duraba días intensos intercambiando mensajes de voz por WhatsApp, memes, GIF, incluso videos personalizados. Un día queríamos una pizza. Cogí su móvil y llamé al número que decía repartidor. Me atendió una voz un poco fuerte diciendo, hola mi amor, y tranqué desconcertado. Bueno, eso no ocurrió, pero prefiero inventarme historias dentro de las historias para justificar el por qué sigo solo.